a las generalidades o a grandes rasgos lo que es las pues enfermedades que consideramos poligenéticas, ¿sale? o complejas y vamos a pues a ver este cómo se abordan. Por lo tanto, ¿sale? conforme este la planeación estaríamos ya en condición para aplicar la segunda evaluación. En esta cuestión, bueno, a nosotros nos, bueno, yo establecí fechas, pero me gustaría que antes de vacaciones, esto es la siguiente semana, apliquemos el segundo parcial, ¿sale? para también este pues aprovechar para revisar y poner en orden. Entonces, pues no sé cómo van en la planeación de sus exámenes para pues programarlo de hoy en ocho días o en la siguiente semana. No vamos a tener, no voy a habilitar práctica. Ya el día de, bueno, el día de ayer estuvimos también trabajando en ella. Les comentaba que perdí información, entonces tuvimos que ir nuevamente, bueno, tuve que ir junto con la técnico Adriana Cuellar a realizar nuevamente la sesión de PCR, ¿sí? polimorfismo y PCR. Entonces, de todas formas, para no partir, la sección la habilito regresando de vacaciones. Entonces, sí me interesa que destinemos la siguiente semana para la evaluación, ¿sale? Podemos dejarlo en la hora de lo que en teoría es el examen o lo podemos dejar en la hora que tenemos destinado de hoy en ocho para hacer la evaluación. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Viernes? ¿Qué opinan? Ok. Entonces, la evaluación comprende lo de lo que hablamos de diagnóstico en la cuestión de, más bien, diagnóstico de agentes infecciosos, ¿sale? Y lo que estamos viendo lo que vimos la semana pasada de enfermedades monogenéticas y lo que vamos a ver el día de hoy de enfermedades poligenéticas, ¿sale? Entonces, nada más para que lo agenden, ¿sale? Todavía no se van a ir de vacaciones hasta que hagan su examen, dentro de ocho días, ¿sale? La hora yo creo que sería esta misma, ¿sale? A las 10, de 10 a 11, si ya no tendríamos clase, solamente la evaluación, ¿sale? Igual de una hora, este, lo hicimos por aula virtual, ¿verdad? Pues igual, ¿sale? Igual lo diseño en aula virtual y, este, para que entren ahí. Es que estoy utilizando otra. Pero bueno, entonces, bueno, ya acordado eso, pues ahora sí pasamos a lo que es, este, el tema y vamos a recordar un poquito. A ver, voy a hacer algunas preguntas al azar, nada más para recordar el tema. Sale de lo que fue, entonces, pues llamamos enfermedades mendelianas o, este, genéticas. ¿Sale? ¿Por qué le llamábamos mendelianas? Porque quien las descubrió fue, bueno, Méndez, Gregor Méndez. ¿Las enfermedades? Ah, pensé que las leyes, profe. Ah, no. Sí, la, el tipo de herencia o las leyes, sí, sí, correcto. Este, pues atribuyen a el tipo de, bueno, estas enfermedades cumplen esas leyes, ¿sale? O se pueden, este, estudiar bajo esas leyes que, que repasamos. ¿Por qué? La siguiente pregunta. Porque estaban sujetas solamente a un gen, ¿no? Ok, sí, vimos que entonces estaba sujeta o era causante solamente un gen, ¿sale? Cuando hablamos entonces de las leyes de Mendel, pues él no hablaba propiamente de enfermedades, sino de caracteres, ¿sí? Este, o fenotipos, en los cuales se podía, se podía basar, este, para hacer o predecir, este, cómo sería su distribución, ¿sale? Hablamos entonces dentro de las leyes, este, bueno, en la primera ley, sí, hablamos de lo que era dominancia y recesividad, ¿se acuerdan? Bueno, ¿quién me dice qué es esto? ¿Y cómo influiría en una enfermedad? Puede ser que si se expresa la enfermedad o no. Bueno, si es dominante, podría expresarse. Ok, ¿en qué condiciones consideramos que sea dominante? Lo podríamos llamar así. Cuando el alelo domina en el fenotipo, o sea, se muestra. Ok, ¿en cuántas copias entonces podría estar para que se presente? El alelo en una, o sea, si es heterocigoto, ya se presenta. Ok, esa es la principal diferencia, ¿sale? Que aunque esté en una sola copia, entonces se va a expresar porque tiene dominancia, ¿sale? Porque, este, pues en este caso dicen máscara, sí, el otro fenotipo, o más bien de la otra copia, ¿sale? Entonces, una diferencia importante. Por eso es más probable encontrar este tipo de enfermedades, ¿sí? Cuando vemos un árbol genealógico o, sí, genealógicos o genealogías. Este, cuando vemos que es muy frecuente la enfermedad, sí, es muy, el primer indicio es que muy probablemente sea dominante. Que en todas las generaciones está presente y que es muy frecuente, ¿sale? Debido a la característica de dominancia. Con una copia es suficiente. Y a ver, en contraparte, el recesivo. Bueno, pues serían aquellos que desaparecen en la filial 1. Ok, sí, bajo la primera ley de Mendel. ¿Y qué más? ¿Cuántas copias necesitamos entonces? Para verlo. O para que se presente la enfermedad. Dos. Que seamos cigoto o recesivo. Así es. ¿Sale? Necesitamos que sea un mocigoto, que tengan las dos copias, para que se presente. ¿Sale? Si la enfermedad es recesiva, sale con el, otra, con la otra copia del gen que no tenga, esa modificación o esa predisposición, pues no se va a observar. Hasta que esté presente como mocigoto. ¿Sí? Que se dé ahí por ahí la combinación, para que esté presente en el individuo como mocigoto. ¿Sí? Entonces, ahí sí es necesario que las dos copias estén presentes, como recesivo. Y es menos frecuente. ¿Sale? Analizando la primera ley, ¿en qué proporción estaba, por ejemplo, un fenotipo en recesivo? En la filial dos. ¿En la uno desaparece? Pero si hacemos una cruza de F1, ¿en qué proporción aparecía? En fenotipo. Ok. 3 a 1, siendo el 1, la condición en la cual se presenta. ¿Sí? En recesivo. Entonces, es menos frecuente. ¿Sale? Entonces, esas enfermedades tienen menor probabilidad, por así decirlo, de presentarse. A menos que se favorezca. ¿Sí? O que por, bueno, probabilidad y mala fortuna, las dos personas tengan, hay por ahí el gen en recesivo. O que sean portadores. ¿Sale? Y, pues, muchas veces no se sabe, no se tiene, depende de la enfermedad. Porque hay algunas que no afectan, por ejemplo, permite que esté en recesivo. Y permite al individuo, por ejemplo, llegar a la fase adulta, en la cual, pues, ya puede tener hijos. ¿Sí? Y heredarlo. Hay enfermedades que, pues, bueno, les digo, no va a permitir, ¿sí? Desgraciadamente, en fases muy tempranas, pues, se va a morir, ¿sí? Por esta condición. Entonces, depende, depende de qué enfermedad sea. Ok. Entonces, veíamos también los conceptos de, para que no se les olvide, que era el autosómico. a todos los demás cromosomas que no son sexuales. Así es. ¿Sale? ¿Y qué efecto tendrá? O, o, más bien, en, hablando de enfermedades. Si hacíamos ahí, este, una mención, una, pues, característica, ¿sí? De los autosómicos. ¿A quién afecta? ¿A hombres o a mujeres? ¿A ambos? Así es. Sale cuando es autosómico, es indistinto. Porque, este, no está afectado el gen, qué determina, bueno, que determina el, el sexo. ¿Sale? Son otros, otros tipos de características o enfermedades que vienen en los cromosomas sexuales. Entonces, ahí en este caso, pues, es indistinto. Aparece en hombres, o puede aparecer en hombres, en mujeres, ¿sí? Cuando la afectación está en uno de los cromosomas sexuales, depende si está en X o está en Y, ¿sale? Se va a afectar exclusivamente, en hombres, ¿sí? Si está en X, si está en Y, perdón. O puede estar en ambos, ¿sí? En mujeres y en hombres, si está en X, ¿ok? Porque tenemos, eh, ambos, el gen X, ¿ok? Entonces, bueno, también eso es importante, pero, eh, aquí el objetivo, o el, el, la forma de abordar, ¿sí? Este tipo de problemas, es decir, que es un poco más simple, por la cuestión de que, pues, se debe a un solo gen, ¿sale? En teoría, ¿sí? Este, no olviden que hay, de todas formas, interacciones, pero, eh, pues, se atribuye directamente al cambio en un, eh, pues, en una región, ¿sí? En un gen que codifica algo, una enzima, algún producto metabólico, etcétera, que, este, nos lleva a ese problema, ¿ok? Entonces, en teoría, el diagnóstico sería un poco más sencillo, y posiblemente también la solución, si quisiéramos verlo así, ¿sí? Terapia génica aborda ese, ese problema, ¿sí? Como, como editar, como, como, pues, quitar ese gen que está, que está dañado, que trae problemas, por una versión, o por la versión que funciona de forma adecuada, ¿sale? Entonces, sería más sencillo dirigir, dirigir, este, una edición, un cambio, solamente a un gen, o a unos pocos nucleótidos, ¿sale? Uno o dos, entonces, en teoría, ¿sí? En teoría, este sería más, más sencillo el, el tratamiento, la forma de solucionarlo, que, bueno, en la realidad sabemos que no es tan sencillo, ¿sí? Pero sí se ha avanzado mucho, de hecho, con lo que es ya la edición de, pues, de genes, ¿sí? del DNA, eh, bueno, vamos a ver entonces, en contraparte, ¿sí? lo que son las enfermedades poligénicas. Mencionábamos, entonces, los caracteres, ¿sí? Este, bueno, enfermedades complejas. Lo primero a mencionar es que existen caracteres, ¿sí? que observamos, o genéticos, que observamos, fenotipos, que están dados por combinaciones de varios genes, ¿sale? Y que además de la combinación e interacción, está el ambiente, ¿sale? Por eso se llaman enfermedades complejas, porque, eh, interacciona, o son debidas también al ambiente. El primer concepto es esto, ¿sí? Los caracteres, eh, poligenéticos o poligénicos, ¿sale? Entonces, por ejemplo, dice el, la altura o tamaño, ¿sale? Son rasgos que, que cambian, o que van en un rango continuo, ¿sí? El color de la piel, tenemos entonces también dos extremos, puede ser muy clara a muy oscura, pero hay rangos intermedios, en los cuales participan varios genes, y participa el ambiente, sale la exposición al sol, este, no sé, alguna enfermedad, etcétera, etcétera, el tamaño, bueno, altura, eh, va muy relacionado, sí, tamaño más bien aquí sería, a lo mejor, este, complexión, ¿sí? en lugar de, de tamaño, dice, dos o más genes influyen sobre el fenotipo de manera aditiva, y el efecto aditivo de cada alelo es pequeño, si fijan, esto es, ya este, no es mendeleán, ¿sale? porque en ninguna de las leyes, leyes de Mendel, pues mencionábamos el estudio de estos tipos de caracteres, ¿sale? él, él, le mencionaba que, que tiene la teoría que muy probablemente sí los encontró, eh, en lo que estudió, pero que no seguían las leyes que él postuló, entonces, que muy probablemente no las, no las incluyó, o no las abordo, eh, en las plantas le digo, pues también hay muchas que dependen a, a varios genes, ¿sí? de una interacción de varios genes, este, y esto también, pues es lo que se ve en lo que es genética cuantitativa, ¿sale? ¿cómo contribuye cada uno de estos? ¿sí? Ah, no sé si está compartiendo presentación, pero en el caso de que sí, no se está viendo. Ah, gracias. Ahora sí. Sí, ¿verdad? Sí, ya. Ok, gracias. Gracias, gracias. Eh, bueno, nada más, es esta misma diapositiva de las que les estaba hablando. ¿sí? De algunas características que no son mendelianas, ¿sí? Que no siguen las leyes de Mendel debido a que, pues no son independientes, ¿sale? Que son caracteres, esa era una de las características, la segunda ley nos hablaba de la segregación independiente, ¿sí? Que eran caracteres que, que no tenían relación, ¿sí? Que no influían uno con el otro. Pues en esta otra parte está todo lo que no es mendeliano, ¿sale? En donde sí hay interacción, en donde cada uno de los genes y qué tipo de genes tengan, cuenta en el fenotipo. Eh, no sé si recuerdan el término de epistasis, ¿sí? En genética se ve, se ve un, un apartado, ¿sí? De tipos de epistasis. Eh, ¿y a qué se debía? No los vamos a repasar, ¿sale? Porque ahí sí nos llevaríamos más tiempo. ¿Pero a qué se debía ese término? ¿Sí? O a qué, o a qué, este, bueno, primero recuerdenme si saben, este, o recuerdan el término de epistasis. Sí, era como sobre los genes, ¿no? Ok. Sí, a ver, ¿qué más información se acuerdan de eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué complementa la información de otro gen? Bueno, la expresión, no, no lo puedo ver. Ok, ok. Existe el, bueno, aquí, aquí ya no se aborda como tal el término de dominancia, sí, sino en mascaramiento debido a la presencia o no de determinados genes. ¿Sale? Entonces, aquí, este, pues puede ser relativo, depende cuáles sean los genes que estén presentes. ¿Sale? El, por ejemplo, doble dominante, ¿sale? El término, entonces, se refiere a interacciones. ¿Sale? A que la presencia de uno no es que sea dominante, es que en ese momento, cuando está en combinación con ese otro gen, hace que cambie, sí, este, puede haber términos medios, sí, no es que sea blanco y rojo, es que puede haber ya, este, morados, puede haber rosas, puede haber, este, colores, les digo, intermedios, tonalidades intermedias, y que son debidas a la interacción entre los genes. ¿Sale? Entonces, y el ambiente, ¿sale? Falta incluir, aunque ahí no se menciona, cuando mencionamos epistasis, epistasis va muy, muy, este, enfocado a cuáles son los genes que están presentes, ¿sale? Si son dos dominantes, que le dice doble dominante o doble recesivo, este, y en qué condiciones, pero ahí se tiene que estudiar o se tiene que ver, ese, cuál es la combinación que está presente para determinar el fenotipo, porque hay interacción, no es independiente, ahí están ligados, ¿sí? Son fenotipos, entonces, ligados a varios genes. Bueno, entonces, de igual forma, bueno, ese es un tipo de herencia poligénica, ¿sí? y luego también, este, si agregamos de que hay interacción, agregamos de que hay, pues, herencia o un tipo de, de contribución cuantitativa, ¿sí? Que es otra parte que se ve ahí en genética, pues, ¿cómo contribuye cada uno? Si es recesivo, pues, contribuye menos, o si es dominante, contribuye más, y, pues, empieza a complicar el asunto, ¿no? Viendo, este, la influencia, este, de las interacciones. Cuando se estudia, por ejemplo, ¿sí? Este epistasis, pues, hay que considerar cuántas copias también hay de, de esos genes. Es un poquito, pues, más complejo, porque hay muchos genes, ¿sí? Muchas veces los visualizamos como una unidad individual que tiene una función, y no es así. ¿sale? La realidad es que hay genes que están duplicados, y que contribuyen y son funcionales, ¿sale? Entonces, un gen puede estar duplicado en varios cromosomas, ¿sí? Si quisiéramos ver un efecto. Generalmente, para ver efectos, este, y entender cómo funcionan los genes, pues, la herramienta que tenemos es la mutación, ¿sí? O la delección de ese gen, y ver qué pasa. ¿sale? Y, pues, bueno, en el otro tipo de herencia, pues, les digo, el más sencillo, porque tenemos un solo gen, y tenemos una respuesta. Aquí no, ¿sale? Aquí cuando hay varios genes, este, habría que ver cómo se comporta, cuando vamos quitando, a lo mejor, supongan que hay tres copias, dos copias, o cuatro copias de, de un solo gen, ¿sale? Entonces, tendríamos que ver, si queremos ver, esto pasa mucho en plantas, este, si queremos ver un efecto, eh, o función, de uno de estos genes, hay que borrar, o hay que deletar del genoma, los, las cuatro copias, ¿sale? porque, eh, algunas compensan, y es otro estudio también bien extenso, ver si hay compensación, ¿sí? Si cuando falta uno, las otras tres compensan, o si faltan dos, este, las otras dos compensan, o si con una es suficiente, entonces, se vuelve también, un poco más complejo el estudio, si se pueden generar hasta, mutantes cuádruples, ¿sí? Si es que, este, tiene varias copias, de esta versión del gen, entonces, pues aquí ya juegan muchas variables, ¿no? Las que les estoy mencionando, este, interacción, ambiente, el número de genes, este, cómo funcionan, ¿sí? Que nos habla de la regulación, y de la dosis que necesita, para tener el, el efecto, ¿sale? Entonces, pues, hay muchas, muchas combinaciones y variables, que hay que considerar, para ver a este, entonces, o considerar una enfermedad de este tipo, decía, bueno, aquí menciona que el efecto es aditivo, de cada alelo, ¿sí? Era lo que les decía, cada alelo contribuye, a lo mejor uno, si es dominante, contribuye más, o si es recesivo, o se puede considerar como recesivo, este, es menor la contribución, ¿sí? Por ejemplo, en el color de ojos, ¿sí? Este, o cualquiera de los factores, que se deben a varios genes, dice, los factores ambientales, condicionan el fenotipo, de forma que su interacción, con los genotipos, genera un rango de fenotipos, ¿sale? Es, esto es muy importante, ¿sí? Para considerar, este, cuando hacemos, o quisiéramos, por ejemplo, este, hacer una edición, ¿no? A lo mejor no en personas, a lo mejor en, en otros microorganismos, o en plantas, este, en el que quisiéramos modificar, o quisiéramos, este, cambiar un carácter, eh, no sé, puede ser color de una flor, puede ser tamaño de una fruta, puede ser vigor de la planta, o resistencia, a, al ambiente, ¿sale? Pues, entonces, hay que considerar, que el fenotipo, está dado por la interacción, entre el genotipo, y el ambiente, ¿sale? Hay que, entonces, considerar, ese otro factor, que es el ambiente, pues, bien importante, para poder ver, un resultado, y ver, entonces, la expresión, ¿sí? De, de nuestro gen, ¿sí? O del fenotipo, hay unos, este, caracteres que, no se expresan tan fuerte, ¿sí? Y, este, pues, también ahí juegan, juegan esas variables. Dice, el análisis de los caracteres poligénicos, requiere del estudio, de un gran número, de individuos, ¿sale? Por la misma complejidad, no podemos tomar, o no podríamos, eh, tomar un resultado, ¿sí? De, de, de un experimento, o de un individuo, para suponer, algo, o para llegar a algo, o concluyente, respecto al estudio. Porque, hay muchas variables, y porque, también, cada individuo, pues, es un, es parte de, de esa, de esas variables. Entonces, generalmente, sí, aquí ya se menciona algo importante, para el estudio, es que, no, no se concluye, en base a un individuo, ¿sí? Se tiene que hacer, entonces, una tendencia, ¿sí? Un, algo más grande, a nivel de población, o de región, ¿sí? O de país, o de continente, ¿sí? O de etnia, no sé, este, sale, para llegar a, a algo, alguna propuesta, no con, y sigue siendo sin, sin, bueno, en este caso, sin ser concluyente, ¿sí? Se tiene una idea, se tiene una hipótesis, que se tendría que comprobar, este, con otra población, por ejemplo, ¿sale? Entonces, bueno, aquí lo que vemos, es, en diagrama, esto que estamos platicando, si ya se los había enseñado, bueno, mencionado, estos tipos de, de, de enfermedades, creo que también mencionamos, la diferencia entre diabetes tipo 1, tipo 2, ¿sale? Que, pues, propiamente, a lo mejor, este, la tipo 1, podría ser, o se podría considerar, a lo mejor, como una enfermedad monogenética, ¿sí? Este, no sé mucho a detalle del tema, pero, es, es meramente por, este, una enfermedad anti, sí, autoinmune, autoinmune, perdón. Y en este otro caso, de diabetes malíquipus, aquí sí juegan más, más, este, variables. Sale la predisposición que tengamos, la dieta que llevemos, sí, el sedentarismo, la condición, este, y el ambiente, también, muchas veces, este, el estrés, aunque no lo consideramos, es un factor importante, sí, para detonar algunos, algunas enfermedades. el ambiente, también, en cuestión de, de, de partículas, o de agentes químicos, o, este, tóxicos, que pudieran intervenir, y contribuir, al, al desencadenamiento, desencadenamiento de la enfermedad, ¿sale? Entonces, aquí estamos, en este punto, enfermedades complejas, entonces, parte, es la carga genética, parte, es el ambiente, sí, meramente, dice, una enfermedad, o algo, dice, accidente de tráfico, o heridas de arma, esto, es meramente externo, sale cáncer de pulmón, asociado al tabaco, sí, pues, a, en cuestión de, de que se, de que se, estuvo expuesto, mucho tiempo, y a altas dosis, pues, a este, a este, bueno, a este tipo de substancia, ¿sale? Se puede, entonces, observar esa enfermedad, ¿sí? Y acá, pues, bueno, es exclusivamente las monogenéticas, ¿sale? No interviene el ambiente, con que se tenga el gen, pues, es muy probable que va a presentar la enfermedad, ¿sale? Y aquí, en fase, pues, ya un poco intermedia, dice cáncer de mama, asociado a las mutaciones BRCA1, ¿ok? Estas las vamos a mencionar un poco más adelante, en la siguiente unidad, pero, sí, sí tiene una fuerte, esta, influencia genética, ¿sí? Pero ya también aquí empieza, este, a estar presente algo del ambiente. Entonces, estamos en este punto intermedio, enfermedades complejas, pues, interacción entre genes y ambiente, ¿ok? Y como se puede ver, pues, se complica, como tal, el, cómo abordarlas, ¿no? O cómo estudiarlas, por eso sigue siendo todavía, este, varios de los problemas que, en la actual, en la actualidad seguimos padeciendo. Bueno, dice, existen genes con pesos distintos en el desarrollo de la enfermedad, genes principales, ¿sí? Que tienen mayor peso en la enfermedad, pero también hay genes que participan con efectos menores, pero contribuyen, ¿sale? Bueno, acá mencionan una presión sanguínea, esto es, dice, genes de efecto menor, aquí es una tablita, bueno, es un diagrama de, eh, una interacción, genes de efecto menor, genes principales y factores ambientales, ¿ok? Entonces, bueno, ¿cómo se aborda, ¿no? ¿Cómo, cómo estudiar este tipo de, ya a nivel, a nivel laboratorio? Pues, más que tener un kit de diagnóstico, ¿sale? Sí sabemos, y eso lo vamos a ver algunos ejemplos, que existen genes, eh, que contribuyen, por ejemplo, al cáncer, pero también sabemos que es una enfermedad compleja, ¿sale? Que existen muchos factores. Entonces, bueno, vamos a ver un ejemplo, no tanto, les digo, no tanto enfocado, a hacer un diagrama, diagnóstico, sino más bien un estudio, ¿sí? Un estudio que nos lleve a, a tener un poco más de información, o de luz, ¿sí? De, de, cómo podríamos, sí, abordarla, o estudiarla, eh, pues a nivel población, ¿sale? Entonces, dice, el valor predictivo basado en una sola variante genética, no es informativo, necesitamos más información. La predicción de enfermedades complejas debe implicar el análisis simultáneo de múltiples loss. Ok, a ver, ¿se acuerdan que era un lossy? Era el plural de locus, ¿no? Ok. El locus era un segmento del cromosoma donde hay un gen o genes en específico. Ok, muy bien, ¿sale? Es el plural en este caso de locus, ¿sale? Entonces, estamos haciendo referencia a varios puntos, ¿sí? Importantes o varias regiones del DNA que nos puedan dar información para hacer un perfil genético, ¿sale? Tener ya un poco más de información de varios, varios sitios. Y dice, debe establecerse para cada población, y actualmente no está autorizado para uso generalizado. Ok, les digo, es, podemos hacer estudio de marcadores, ¿sí? Tumorales, que nos ayudan, por ejemplo, a entender un poquito o hacer un diagnóstico preliminar de lo que serían algunos tipos de cáncer, pero no todos. O sea, hay algunos tipos que, pues bueno, no tenemos un kit como tal, una herramienta establecida. Los, este, análisis de las regiones que deberíamos de estudiar o analizar para, para predecir, ¿sí? Si se va a presentar o no. Entonces, dice, se debe de hacer para cada población, y actualmente no está autorizado para uso generalizado. ¿Por qué? Por cada población, pues porque hay mucha variabilidad, ¿sí? Este, por cada, si lo vemos así, ¿sí? Por cada población o por cada grupo de población, porque ese grupo a lo mejor si delimitamos, ¿sí? Por eso muchas veces en los artículos o en los proyectos mencionan del estado de Aguascalientes, ¿no? o se, se especifica qué población se está estudiando, o de México, o de, etcétera, etcétera, ¿no? Este, para aclarar, ¿sí? dónde se hizo y qué condiciones está expuesta a esa población. Y el hecho de que encontremos algo en esta población no se puede extrapolar, entonces, directamente para lo, no sé, el de otro estado, el de otra etnia, y sobre todo en México, que varía mucho desde el norte, centro, sur, ¿sí? Que hay, este, pues tenemos mucha variación, variabilidad en lo que es la población, ¿sale? Entonces, debe de estar bien delimitado en qué población se está analizando. De aquí también que sea importante lo que es los cuestionarios o la información adicional que hay que recabar, este, además del estudio o perfil genético, ¿sale? No podemos entrar, este, sin, sin, sin los antecedentes de la población, sin tener un cuestionario de la persona y los familiares, ¿sale? Para hacer este tipo de estudio, entonces, un perfil genético poco nos serviría, ¿sí? Si no tenemos la información complementaria de edades, ¿sí? Este, no sé, de, de condición, estilo de vida, ¿sí? De condiciones de trabajo, hombre, mujer, edad, ¿sí? También, eso es información bien importante, ¿sí? Aquí, pues, esto es importante, sí, el perfil genético, pero toda esa otra información viene a complementar, este, para tener al final, pues una idea, ¿no? De, de qué pasó con esa muestra de población. ¿sale? Bueno, a eso, a esto, a eso va encaminado. Bueno, la mención no solamente aplica en esto, ¿sale? Ya cuando trabajamos en laboratorio, de cualquier tipo, puede ser clínico, puede ser microbiológico, puede ser en este caso de diagnóstico, siempre es muy relevante la información adicional, ¿sí? de, de la muestra, ¿sí? Este, por ejemplo, no sé, que se tomó una muestra en la región, este, norte del estado, este, puntualizar bien, el lugar, por ejemplo, ¿sí? El día, los datos adicionales, ¿sí? La hora, en qué condiciones, y cómo se hizo, porque eso viene, entonces, a darle muchas veces la explicación, como analista, ¿sí? Como análisis de la información que se está generando en el laboratorio, muchas veces ayuda a explicar el por qué salió la muestra, ¿sí? Si es válida o no. ¿Ok? Bueno, entonces, esto como ejemplo, ¿sale? Es, dice un proyecto de haplotipos, ¿sí? A nivel mundial, pues es un intento, ¿sí? Internacional, para entender mejor, estos tipos de enfermedades. Les digo esto como ejemplo, de cómo abordarlo. Seguramente, este, pues hay más, pero, por la complejidad, del diagnóstico, pues sería una estrategia similar. Entonces, primero, ¿qué es un haplotipo? ¿sí? El proyecto se llama HAPMAP, de hecho, este, podemos, podemos entrar, podemos, este, de hecho, contribuir, ¿sí? A la generación de información. Bueno, el haplotipo, ¿sí? Es un conjunto de alelos de SNP, de SNP, que son polimorfismos de una sola, de un solo nucleótido, ¿sí? Es el cambio de una base, ¿sí? pero es un conjunto de alelos, ¿sí? 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 son los polimorfismos o las versiones que tenemos cuando cambia una sola base, asociada en una región de un cromosoma, ¿sí? Entonces, bueno, así definimos haplotipo y dice que es la creación de un mapa de haplotipos del genoma humano. ¿sí? No sé si queda claro de qué estamos hablando aquí. Cuando decimos haplotipo ya hablamos de varios alelos, pero cuando decimos un mapa de haplotipos estamos hablando de varios alelos o de todos los alelos que encontremos el cambio de esta base en regiones o en el genoma humano. ¿sale? ¿sí se entiende? Sí, profesor. ¿sale? Entonces, si se fijan, la tecnología que necesitamos pues es es considerable, ¿no? Para aquí estar generando los perfiles ya sea de segmentos podríamos ¿sí? No meternos de lleno a decir ah, pues voy a buscar en todo el genoma porque de hecho no tendríamos ni las herramientas o aún ¿sí? De forma práctica para decir voy a secuenciar el genoma humano les digo se ha avanzado mucho en esta cuestión de la secuenciación ¿no? Si les comenté publicaban que ya podemos secuenciar un cromosoma completo de inicio a fin ¿sale? sin tener que ensamblarlo ¿sale? Porque eso del ensamble es trabajo bioinformático que viene después de la secuenciación entonces eso del ensamble es armar el rompecabezas y es un lío ¿sí? Es un lío en la cuestión del trabajo bioinformático y la ¿cómo llamarle? capacidad bioinformática que se necesita el que tengamos la herramienta ya de secuenciar completo un cromosoma pues nos ahorra mucho trabajo bioinformático porque de hecho ya no habría que ensamblar partes o pedacitos del genoma de ese cromosoma y luego los otros cromosomas entonces les digo cada vez más pues se tiene esta herramienta más a la mano y va hacia eso hacia tener en teoría el genoma o poder secuenciar el genoma de cada persona este en horas ¿sí? o en muy muy poco tiempo este creo que el primer proyecto creo que duró cinco años ¿sale? el de secuenciación del genoma humano y gastaron billones de dólares ¿sale? la idea es que esto al final bueno el objetivo final es que dure o pudiéramos tenerlo en cuestión de horas ¿sí? o minutos y que costara si fueran dólares pues muy poco ya no ni siquiera 100 dólares menos ¿sale? tener tu tu perfil genético ¿sí? o tu secuenciación completa del genoma ok entonces bueno esto ya tiene un poquito de tiempo sale a lo mejor este unos cinco años o más pero se sigue contribuyendo que queremos saber entonces todos los cambios que tenemos ¿sí? de estos polimorfismos de una sola base dice para la búsqueda de genes que afectan la salud y su respuesta a medicamentos y factores ambientales ¿sale? ¿y cómo saberlo? pues muestreando no solamente a las personas que por ejemplo presentan problemas de salud ¿sí? sino que se tiene que hacer un pues muestreo de toda la población y sobre todo aquí también la gente sana juega un este rol bien importante no solamente la enferma si se va a comparar y si se tendrá una referencia pero ambas son importantes en la cuestión de tener las secuencias y las referencias de los cambios que hay este de estas bases de una sola base en el genoma porque les mencionaba no todos los cambios o no todos los alelos ¿sí? hay que verlos como problemas si lo estudiamos porque es lo que queremos solucionar la búsqueda o la solución de algunas enfermedades pero por el otro lado también estas variantes pueden estar dando ventajas genéticas en variabilidad y resistencia a lo mejor algunas enfermedades ¿sí? no solamente infecciosas y se sabe que algunas personas en este momento pues resisten mejor a la infección de virus o también tienen unas tasas mayores ¿sí? de 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 vida ¿cómo llamarle? de estimación de viven más o más longevas ¿cierto? a eso se refiere y todo esto pues también recae en las en las combinaciones o los cambios que tiene su genoma con las consideraciones que ya tuvimos ¿no? de que hay interacciones y de que hay también el ambiente que está afectando se estima ¿sí? que este la longevidad vaya en aumento para el no sé 2030 2050 que se sobrepase este la vida el promedio de los 100 años en buen en buen estado ¿sale? hacia allá se se está caminando y bueno en base al estudio de los genes y del DNA entonces aquí le estamos dando el enfoque de problemas de salud pero no es lo único ¿sale? si quiere entender mejor de hecho se creía cuando cuando se empezó el proyecto del genoma humano que al tener el genoma la secuencia completa del genoma humano pues íbamos a encontrar o le íbamos a encontrar respuesta a todos los problemas pues se encontraron más preguntas ¿sí? este conforme se secuenció poco a poco ¿sí? se ha estado trabajando hay un se le llama cuello de botella muy muy grande en el análisis se genera mucha información de secuenciación y no hay suficiente ¿sí? capacidad para analizar toda esa información entonces les digo se genera un cuello de botella la tecnología sí permite secuenciar pero viene después el análisis ¿no? entonces eso es importante también hacen falta bioinformáticos gente especializada en estudiar datos ¿sí? al final de cuenta el genoma son letras son datos son se puede hacer números este que se puede estudiar de esa forma entonces les digo también hay poca gente es que bueno de los que conozco que se que se especialicen en análisis directamente de secuencias o de genomas a nivel bioinformático bueno esa es información adicional estábamos mencionando entonces que este intento es conocer toda la variabilidad ¿sí? que pudiera estar generándose le llamamos aplotipos ¿sale? en el genoma humano bueno en el siguiente hasta aquí alguna duda alguna pregunta me dijeron que apenas van a llevar bioinformática ¿cierto? o ya llevaron o están llevando no pues les comento es solamente bueno la otra vez estaba checando el programa es si es útil si este es conveniente pero creo que es solamente un asomo a lo que se hace a nivel de bioinformática ¿sale? el pues bueno analizar ya genomas si alinearlos este hacer filogenias si árboles filogenéticos este es un asomo a lo que se puede hacer con a nivel de bioinformático ¿sale? y también mucho es aprender lenguajes de programación ¿sale? que también creo que falta falta este pues fortalecer esa área en la carrera porque pues saliendo la verdad todo esto de la bioinformática mucho ya son este programaciones son algoritmos para buscar información en las bases de datos ¿sale? entonces les nada más es un comentario ¿sí? este si a alguien le gusta o le llama la atención digo es es meterse de lleno y yo creo que lo que falta mucho es es este hacer ejercicios o aprender un lenguaje como tal y cómo se aplica para hacer búsquedas ¿sí? en bases de datos casi que con algoritmos o con este programación ¿sale? entonces bueno dice el HapMap describe los patrones comunes de variación genética en los seres humanos ¿sale? dice incluye regiones cromosómicas con conjuntos de en este caso este creo que le dicen NIPS ¿sí? SNP fuertemente asociados para crear el HapMap se genotiparon las muestras de 3 millones ¿sí? de SNPs en todo el genoma humano y bueno inicialmente con poblaciones de Nigeria Japón China y Estados Unidos sale como muestra representativa bueno como arranque les digo esto fue en el inicio no dudo que en este momento ya haya más aporte y más contribución pero bueno aquí lo que estamos viendo si es un alineamiento primero hay que encontrarlos primero hay que generar ¿sí? esta información aquí ya la estamos viendo y la estamos alineando pero hay un trabajo atrás de todo esto para saber que por ejemplo en el cromosoma 1 si se encuentra este cambio si esta variante pues obviamente se tuvo que secuenciar ¿sí? aquí solamente ya el uso de la información que muchas veces es lo que falta ¿sale? en el cromosoma dice no más bien sería una como réplica o en otra persona ¿sale? el cromosoma 2 ¿sí? está muy parecido pero cambia una C para el 3 o el 3 estudiado cambia el T ¿sí? y en el 4 cambió una C o tenemos una C ¿sale? y en otra región cercana ¿sí? tenemos pues esta secuencia pero que está cambiando la G bueno aquí cambio A y otra vez G y G y esto va generando los haplotipos ¿sale? que es el conjunto entonces de secciones o regiones del cromosoma los cuales presentan estos cambios de nucleótidos de una sola base aquí lo que vemos abajo dice son los haplotipos haplotipo 1 bueno ya tenemos los cambios que se presentan o que se pueden presentar ¿sale? dice A T I y C estoy tratando de interpretar esto dice A sobre G que serían las variantes o los cambios ¿sale? y pues más bien está agrupando solamente los cambios ¿sale? C T C G la idea es buscar en las regiones ¿sí? en regiones cercanas dice generar entonces los cambios o cuál qué es lo que está cambiando de estas secuencias ¿sale? con la finalidad de tratar de relacionarlos ¿sí? les digo es bien importante pues sí podríamos tener ah sí aquí cambió la C acá cambió la G ¿no? o en esta persona cambió la C y acá la A y la pregunta sería ¿y eso cómo lo relacionamos a la enfermedad? ¿no? pues tendríamos que irnos ya a la población tendríamos que relacionarlo como cambio o qué tipo de población o si coincide este cambio con que se presente algún tipo de enfermedad o algún tipo de padecimiento en esta población entonces le digo no basta con tener esta información ¿sí? a lo mejor solamente el cambio pues nos dice sí que tenemos esa información pero hay que ligarla ¿sí? y después sacar o correlacionar qué está pasando con con toda la población y sus cambios y si tiene algún efecto o no a lo mejor es característico de alguna población sin presentar algún problema ¿sí? este no todos los cambios si recuerdan este generan algún cambio de aminoácido o algún este repercusión este no sé en la expresión del gen ¿sí? si se acuerdan depende qué región y depende qué gen aquí no se lleva tan a fondo aquí nada más lo que se quiere generar son todas las variantes que existen en el genoma y en dónde se presentan esos cambios ¿sale? ¿sí? una duda ¿existen estas bases de datos de hub map al público o sea para que por ejemplo los países puedan encontrar estas bases de datos y ahora sí que basarse en ellas y pues estudiarlas porque pues podría ser de mucha ayuda en o sea mundialmente sí hasta el último acceso que yo hice estaba abierto a contribuir a participar y supongo que una vez que te das de alta a tener esta información o estas bases de datos se supone que es abierta para a nivel institucional sí a lo mejor como persona no tanto sí tendrías que se tiene que registrar y se tiene que hacer ahí un trámite para que te den acceso pero en teoría no está tan restringido ¿sale? si tienes que demostrar no sé que perteneces a una institución o alguna pues el uso ¿no? que le vas a dar sobre todo eso ¿para qué lo quieres utilizar? si vas a contribuir si quieres estudiar alguna enfermedad les digo es complicado a lo mejor algún algún investigador se enfoca en alguna enfermedad muy particular de hecho esto sí es como resultado final puedes tener acceso aquí nos dice bueno es nada más una foto cada color sí nos está representando un cambio y nos está representando un tipo de enfermedad aquí no se ve pero aquí nos dice el cromosoma ¿sí? a qué cromosoma corresponde cada uno de ellos y podíamos ver la variación y podíamos ver a qué tipo de enfermedad está asociada ¿cómo se genera? pues con investigación ¿sale? entonces es un es un trabajo conjunto en el cual a lo mejor les digo un solo investigador se centra en una enfermedad de este tipo y puede ya tener un antecedente ingresando o sabiendo este de este proyecto y saber cómo cambia o qué tan frecuentemente cambia y la predisposición a lo mejor que podría tener ¿sale? era interactivo no sé si todavía siga de esta forma en cada confeti ¿sale? podíamos ver a qué correspondía en cuestión de cambio y en cuestión de enfermedad asociada ¿sale? por cromosoma podíamos irnos por cada uno y estar viendo en qué posición es el cambio y nos daba todos los detalles o te puede dar todos los detalles en concreto pero sí en teoría este es de acceso pues sí restringido pero para el personal que lo necesita ¿sale? no cualquiera también puede ingresar y bajar la información sí profe muchas gracias muy bien entonces solamente para redondear este esta información bueno estábamos hablando de los aplotipos aquí ya menciono un poquito más de información dice estudio de asociación del genoma completo análisis de 500.000 a 100.000 lo que serían SNPs o cambios polimórficos y por ejemplo si aquí nos dice casos diabéticos controles no diabéticos ¿sale? y pues se analiza ya no una región en específico aquí nos muestra una sección ¿sale? una sección este en la cual se ha visto variabilidad a ver déjenme ver si no está movido si se ve que está movido este aquí estaríamos por ejemplo comparando ¿sale? hay cambios si se fijan aquí en negro si nos pone este lo que los cambios que encuentra pero por ejemplo nos dice que se ha visto principalmente dicen diabéticos por ejemplo esta sección está un poquito movido es CAC acá ACC ¿sale? y que nos dice que son NIPs asociados a lo que sería por ejemplo diabetes ok entonces esto como ejemplo también bueno aquí dice el análisis de 500.000 a un millón ¿sí? de NIPs de polimorfismos y por ejemplo ¿sale? aquí ya como resumen pues tenemos aquí un control les digo aquí juega también este un rol muy importante el control la población que en teoría es sana o que no está presentando esta enfermedad hasta el momento del estudio las características de la población ¿sí? y por ejemplo nos dice que en el polimorfismo 1 ¿sí? la T cambió o este tiene un porcentaje ¿sí? de de cambio un 65% una C 20% una G 10% una 5% ¿sale? para otra zona o para otro polimorfismo pues también aquí no está tan marcado ¿sale? aquí 28 24 30 17 y por ejemplo aquí en el control ¿sale? en el control tenemos que no es tan frecuente ese cambio ¿sale? acá un 65% y en el control no es tan frecuente ¿sí? un 35% 30 16 18 ¿sale? entonces nos empieza a dar un poco de información respecto a cuáles ¿sí? cambios polimorfismo se presentan más en una población o en otra este se mantiene de manera pues similar y así analizando cada uno de los cambios que tiene en el genoma ¿sí? o agrupándolos por haplotipos que serían este varios de estos polimorfismos hasta llegar o la idea es tener todos los cambios del genoma el conjunto de haplotipos ¿sale? pero siempre siempre importante este ver la referencia de la población de toda la población y aún está delimitado como población ¿sale? era lo que les comentaba a lo mejor este es del sur de México o del centro de México o del estado de Aguascalientes ¿sale? entonces a lo mejor si nos movemos dentro del estado ¿sí? a no sé del norte del estado al centro al no sé por región a lo mejor esto cambia a lo mejor ¿no? entonces si es una herramienta este útil pero se requiere mucho en este caso pues trabajo ¿no? pero les digo conforme se vaya avanzando a obtener esta información más sencilla y más simple para analizarlo pues la idea es que descubramos nuevas cosas en lo que respecta a los polimorfismos ¿sale? y aún en regiones aquí si se fijan no está diciendo que sea codificante o no codificante nos agarra este todo el parejo el genoma ¿sale? porque no sé si con ustedes lo platicábamos en la cuestión de que puede haber polimorfismos en los este factores que regulan por ejemplo la transcripción recordando un poquito hablábamos si se acuerdan de los promotores que es el DNA o la región del DNA que es el responsable de la expresión genética del gen ¿si se acuerdan de eso? si y que esa región es reconocida por factores ¿sí? factores de inicio por ejemplo de la transcripción pues se ha encontrado también polimorfismos en las secciones que codifican a esos factores de transcripción ¿sale? es una cadenita es un circuito en el cual interacciona y obviamente ese factor de transcripción o de inicio de la transcripción pues vino también de la traducción de un segmento de ADN entonces se ha visto también este algunas enfermedades relacionadas a los polimorfismos de los factores no de las regiones promotoras o no del cuerpo del gen sino de los elementos adicionales o complementarios para que se transcriba un gen entonces bueno ese es otro adicional pero igual de la misma forma se estaría encontrando o se podría encontrar si analizamos todo el genoma sin distinguir propiamente por ejemplo secciones codificantes o no codificantes ¿sale? haciendo el análisis completo pues también ahí aparecerían esos cambios si se ve la complejidad de esto muy bien por eso les decía es más que un trabajo de un laboratorio de servicio como tal pues primero se tiene que hacer todo esto ¿sale? para después y probablemente después o en algún momento este buscar algún cambio ¿sí? saber qué es más frecuente en esa población qué regiones irnos a buscar esas regiones directamente ya sin hacer tanto trabajo de fondo o lo que llamamos conocimiento básico esto es experimentos de ciencia básica se le llama no aplicadas para que en algún momento a alguien le sea útil o se obtenga una herramienta para ir directamente o buscar directamente ¿sí? de manera más sencilla en un laboratorio algunos cambios ¿no? o secciones del cromosoma o tal vez en algún momento secuenciar todo el cromosoma ¿no? como les comentaba y ver si cuenta con esos cambios que ya suena un poco más más sencillo que como pues les voy a decir como me tocó a mí que era todavía secuenciar segmentos tuve compañeros que armaban genomas este nunca entraron al laboratorio descargaban todas las bases de datos y este o mandaban secuenciar el proyecto estaba destinado a secuenciar genomas este sobre todo de bacterias se entregaba la información ¿sí? este y el trabajo de doctorado era ensamblar el genoma y les digo me tocó platicar con ellos y si se requiere es como un rompecabezas pero mucho se hace con programación ¿sí? con la ayuda de computadoras sobre todo rápidas no es una de escritorio ¿sale? son centros son laboratorios con con mucha capacidad ¿sí? este también si queremos hacer un árbol filogenético sencillo pues nos basta una computadora pero para hacer un ensamble ya de genomas al menos hace cuatro años tres años se necesitaba un laboratorio especial con computadoras rápidas o con la capacidad para hacer todo este análisis de ensamble ¿vale? de un genoma entonces pues poco a poco vamos avanzando ¿vale? y pues bueno hasta ahí ¿sí? con lo que respecta al estudio de lo que son enfermedades complejas o que son debidas a varios factores varios genes interacción de varios genes necesitamos el panorama completo y necesitamos una población ¿sí? significativa o lo suficientemente grande para obtener información este significativa ¿sale? ok queda ¿queda claro el concepto? sí 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 queda claro muy bien bueno pues hasta aquí hoy estuvo más cortito hasta aquí le vamos a dejar ¿sí? hasta aquí estaremos concluyendo la información ya empezamos pues regresando de vacaciones ¿sí? con otro tema voy a enfocar un poquito más a marcadores ¿sí? marcadores biológicos para terminar hablando de marcadores tumorales pero bueno les digo eso ya no abrimos tema ahorita lo empezamos a revisar regresando hasta aquí ¿vamos bien? sí creo que sí ok ¿les ha abierto el panorama un poco más? ¿al menos les han surgido más dudas? ¿qué es la idea? bueno a mí me surgió una profe sí sí Lalo por decir o sea es que estamos hablando de la herencia como tal de pues genes de enfermedades ¿no? este me preguntaba si no habría como un mecanismo del mismo cuerpo para inhibir esos genes o sea a pesar de que tengas todas las condiciones para que ese gen se exprese que el mismo cuerpo se tenga como una especie de inhibición a esos genes más que de inhibición bueno de lo que de lo que he leído se supone que cuando se está desarrollando lo que es el el sistema inmune hay como una hay como llamarle como enseñanza como una capacitación por así decirle sí de lo que debe reconocer este como propio y que no causa problemas y de lo que sí puede causar problemas eso yo creo que sería un primer nivel de de protección sí hacia problemas que se podrían generar a lo mejor a nivel ya de proteína sí cuando se está expresando porque bueno muchos problemas autoinmunes vienen de de fallos en en esa como adiestramiento que tiene el sistema inmune sí para que todo lo que tenemos este no en este caso proteínas sí tejidos enzimas todo 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 se ha conservado y se ha reconocido como normal ¿sale? entonces a nivel genético pues tenemos también diferentes niveles de 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 control de calidad sí a nivel genético mucho mucho es en la integridad del DNA sí este vemos que algunas enzimas verifican por ejemplo en el ciclo celular este que no haya pérdida en la en la integridad del del DNA que no hay rupturas que no hay daños este y si no se lleva la célula a muerte programada ¿sale? ese es también otro nivel a nivel genético que no hay no hay problemas también hay reparaciones este cuando no checan las 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 bases sí que hay errores en las replicaciones o este se generó algún problema de este de apareamiento no correcto sí no complementar también hay enzimas de corrección y hay mecanismos también se llama uno de SOS para rescatar cuando hay por ejemplo rupturas de fragmentos del DNA entonces sí tenemos varios niveles de mantener la integridad y de no llevarnos a pues propiamente una enfermedad pues sobre todo generada en las hereditarias pues ahí es un poquito más lo veo un poquito más complicado debido a que no de que es una interacción y que evolutivamente se ha dado poco a poco si te digo generalmente no afectan al menos la etapa reproductiva de la persona porque si no de hecho no existiría porque si es en fases tempranas pues se muere la persona entonces muchas de estas enfermedades permiten la reproducción permiten la descendencia y permiten que se sigan perpetuando o que se sigan manteniendo estos cambios es uno de los principios de pues de la evolución que llevó el tiempo necesario y que permite además perpetuarse y permite fijarse ese cambio debido a que sí presenta problemas pero no tan severos y tan agudos como puede ser este bueno hay diferentes tipos de enfermedades ah ok bueno muchas gracias profe ok alguien más muy bien si no hay más dudas este bueno en este momento hasta aquí lo vamos a dejar sale nos vemos todavía la siguiente semana bueno nada más para el examen sale el espacio esta parte de de la presentación igual en un pdf nada más para que tengan si se fijan mucho es platicado si no si si no escuchan la la explicación de lo que les estoy poniendo pues a lo mejor no entienden toda la diapositiva muchas son imágenes si este pero al menos para que para que la recuerden y bueno se está grabando también este las sesiones ok si hasta aquí viene el examen verdad si hasta aquí hasta este tema se lo va a hacer la de la clase pasada y está no 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 este falta lo que vimos de cuantificación bueno de cómo abordar el diagnóstico de agentes infecciosos y la parte de enfermedades monogenéticas y esta parte de enfermedades este complejas recuerdenme eso no se los pasé lo de infecciones o agentes infecciosos según yo no profe ahorita lo voy a checar sale y espero este la versión no haya cambiado mucho la que la que tengo por aquí pues les paso entonces lo voy a checar y si no se los paso ambas ok y profe muchas gracias sale muy bien pues cualquier cosa me avisan sale pasen buen fin de semana y todavía nos vemos la siguiente gracias profe igualmente hasta luego gracias hasta luego que estén bien gracias mmm 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 y y y y y y y Gracias. 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 Gracias.